y ecuatorianos atención es importante lo que vamos a mirar ante el parlamento europeo rafael correa hace un llamado a europa y al mundo para presionar política y judicialmente a ecuador por el salvo conducto para jorge clas por el bien de la convivencia internacional por la vigencia de los derechos humanos por mi patria europa mundo para en esto dice el presidente correa así un tanto molesto por lo que ocurre en el ecuador vamos a mirar y vamos a mirar este vídeo porque aquí se ha tergiversado mucho la corrupta prensa de toda la vida ha hecho un escándalo que correa que está pidiendo sanciones para el ecuador no señores no sean mensos no sean gachos no sean basados sofia no está pidiendo sanciones para el ecuador está pidiendo que le den el salvoconducto al vicepresidente de la república que no es ningún delincuente como dijo el canciller en la onu y donde le dijeron oye ven acá él no es delincuente él es un perseguido político lo dijo el presidente de bolivia lo ha dicho todo el mundo los países están unidos en esto así es que vamos a ver este tema importantísimo para que ustedes conozcan lo que dijo el presidente gracias al europarlamento un abrazo a todas y a todos gracias por preocuparse de mi país de la situación que estamos viviendo y sufriendo una precisión todavía no llega a la corte interamericana el caso de mejor está en el sistema interamericano lo que sí es que su primera condena fue de brech que en brasil se llama lava yato y ya abierta manipulación política lamentablemente con nuestro sistema jurídico pese a que tiene la sentencia refrendada por los tribunales brasileños no se ha hecho absolutamente nada en todo caso esto es la la cereza del pastel o sea si se han atrevido a hacer esto con una embajada extranjera imagínense lo que hemos sufrido estos últimos siete años de persecución brutal destrucción sistemática del orden jurídico ecuatoriano del estado de derecho y las consecuencias están ahí ustedes lo han conocido a inicios de este año violencia criminalidad narcotráfico etcétera pero lo que se ha hecho en días pasados el 5 de abril no tiene precedentes en historia ecuatoriana y prácticamente en historia latinoamericana y mundial por ahí encontramos un antecedente en 1976 en uruguay cuando incursionó en dictadura en la embajada venezolana para secuestrar a una profesora que había buscado refugio pero rompiendo el convenio de viena de 1961 el gobierno ecuatoriano cuyo presidente es daniel noboa ordenó la incursión armada violenta en la sede diplomática de méxico agrediendo al personal diplomático mexicano y secuestrando a su asilado político jorge glas espinel méxico la segunda economía latinoamericana una de las dos economías más grandes del mundo sabrá ser respetar sus derechos lo que nos preocupa sobre manera es que continúa el secuestro de jorge glas asilado de acuerdo a la convención de caracas de 1954 que en su artículo 3 dice que no podrá darse asilo a personas por delitos comunes o sea méxico no puede decir que la es un ladrón pero le vamos a dar asilo político pero el artículo 4 dice que ellos juzgarán pues si es persecución política o delitos porque porque nadie va a perseguir acusándote de políticos tendrán que calumniarte pues es tan elemental como eso y después de estudiar el caso médico dijo si jorge glas una persona inocente es perseguido político y los corruptos son los que lo persiguen al igual que lo dicho belga conmigo que el 2022 me otorgó el refugio político de acuerdo a la convención de ginebra prohíbe expresamente también dar asilo político refugio político a los corruptos pero analizó el caso y dijo claramente correa es perseguido político y los corruptos son los que lo persiguen en todo caso lo importante jorge glas sigue secuestrado se han roto todos sus derechos humanos pasó 72 horas incomunicado no lo podían ver sus abogados ni siquiera se sabía con exactitud dónde estaba lo trasladaron de quito una cárcel de máxima seguridad en guayaquil incomunicado no lo pueden ver sus abogados no poder su familia no lo podían ver sus hijos y ayer ha tenido un grave problema de salud lo han tenido que llevar en coma al hospital naval primero que me parece fue militar y luego al naval tienen cercado el hospital e impiden cualquier comunicación con reglas incluso les insisto sus familias y en sus abogados por eso hacemos un llamado a la comunidad internacional esto tiene que parar como les decía se han metido con un país extranjero y por eso se da a conocer lo que sucede en ecuador pero esto ha sido sistemático si eso se atrevieron a hacer con méxico imagínense lo que se han atrevido a hacer con nosotros sus opositores políticos durante estos siete últimos años de pesadilla en que han destrozado al país pero hay una persona secuestrada cuya vida está en peligro a la cual se le han vulnerado todos los derechos humanos todo el debido proceso se ha irrespetado el asilo clavado méxico y deben liberar a esa persona así que le hago el pedido europa y al mundo para que a las presiones políticas judiciales que sean necesarias porque esto no va a parar con simples llamados a la atención para que el gobierno de novoa del salvoconducto para jorge glas tengan claro ni siquiera estamos enfrentando el fascismo estamos enfrentando la barbarie ya conocemos por boca de sus propios voceros que esta acción brutal fue porque pensó en su limitación el presidente novoa que le iba a dar popularidad para una consulta popular que tenemos el 21 de abril es decir por fines electoreros vulnera una alegación diplomática y secuestra a un asilado si dejamos pasar esto los principios civilizatorios los mismos principios civilizatorios estarán en peligro por el bien de la convivencia internacional por la vigencia de los derechos humanos por mi patria europa mundo paren esto muchísimas gracias la ministra de exteriores ecuatoriana ha pedido o no ha dicho que le ha acusado a usted de llevar a cabo liderar una campaña internacional contra el prestigio de ecuador como interpreta estas declaraciones creo que la segunda pregunta la mejor respuesta es mi sonrisa es lo de siempre estos son los que violan una delegación extranjera diplomática eso es casus belli imaginen por un instante si hacían lo mismo que la embajada de eeuu ya estaríamos invadidos y con gusta razón es causa de guerra y por decir eso dicen que yo estoy pidiendo la guerra con méxico por si acaso eso es lo que tenemos siempre dan la vuelta todos el culpable soy yo por denunciar al mundo lo que están haciendo no ellos que han violado una delegación extranjera un país amigo extremadamente amigo con méxico no ellos que han secuestrado un asilado hasta cuándo pero eso demuestra el nivel de cinismo que maneja esta gente sobre la vega ni siquiera va a ir la canciller van a mandar a dos funcionarios de nivel medio se están ensimismados como tienen el apoyo implícito de eeuu porque sacó un comunicado pero muy tibio no y explícito de los grupos de poder de ecuador y de la prensa no creen que van a quedar pues en impunidad y eso depende de la comunidad internacional no podemos sentar ese precedente incluso es tonto lo que han hecho mañana incursionan en nuestra embajada en cualquiera de nuestras embajadas alrededor del mundo embajadas del ecuador que podemos reclamar es hasta torpe pero insisto méxico sabrá defender su soberanía su dignidad nos preocupa algo que continúa ya fue hecha la incursión a la embajada mexicana pero continúa secuestrado jorge glas asilado mexicano te la voy a depresionar para que inmediatamente como el primer paso para solucionar esta terrible situación que de todos modos yo creo que ya generó daños irreparables al menos en el mediano plazo esto durará décadas esta herida el desprestigio de ecuador pero el primer paso para empezar a reparar es dar el salvoconducto agro y glas como asilado mexicano para que pueda ir a méxico y esté en seguridad y no como ahora que incluso está en riesgo su propia vida y lo tienen hasta incomunicado en una prisión de alta seguridad ni a los ni a un narcotraficante le hacen eso de hecho los narcotraficantes todos se les han escapado porque no han tenido ninguna vigilancia quería preguntarle al presidente correa los funcionarios mexicanos lograron salir de ecuador hubo diplomáticos de cuba de alemania que fueron a vigilar al aeropuerto para que puedan retirarse del país cree usted que sería posible un mecanismo parecido que permita la salida de jorge glas del país con la ayuda de o del cuerpo diplomático que sigue en quito y apoyaría usted que los países de la unión europea convoquen a sus embajadores en quito para consultas presiones de ese tipo lo segundo por supuesto si no este señor quedará en impunidad y seguirá con sus locuras ustedes tienen experiencia acuérdense lo que pasó con hitler porque se discutía lo sancionamos no lo sancionamos se rompen después de peores relaciones y miren a dónde acabaron claro este no es un peligro para la paz mundial pero si para la paz regional lo segundo claro lo primero aquí no hay discusión pero si el convenio de caracas firmado por ecuador obliga al país territorial a dar el salvoconducto cuando el país asilante ya otorgó la calidad de asilo a un ciudadano a un individuo estos señores dicen meten una serie de subterfugios eufemismo para decir no nosotros debemos hacer respetar la justicia ecuatoriana que está catalogada entre las peores del mundo es pura corrupción de hace siete años pero no pueden argumentar ley nacional para no cumplir la ley internacional es un principio básico pero estamos le insisto no estamos ya enfrentando el fascismo estamos enfrentando la barbarie esto no es cuestión de opción de acuerdo al tratado internacional firmado por ecuador que sacralizó la institución del asilo político en 1954 en caracas tiene obligación el estado ecuatoriano por lo que ha afirmado independientemente de lo que ellos piensen de lo que yo piense sobre Jorge Glass lo importante es lo que pensó el país asilante me dijo dijo este señor es inocente es persecución política los corruptos son ustedes y le ottergo el asilo una vez que se hace eso de acuerdo al artículo 11 me parece es obligación del estado territorial otorgar el salvoconducto y eso está incumpliendo Ecuador ustedes deben conocer la psicología del personaje también es un niño rico que nació en cuna de oro ha crecido una burbuja ha alejado de la realidad cree que todo lo puede comprar con millones cree que el país es una hacienda bananera si no hay respuesta fuerte de la comunidad internacional no va a parar analicen la psicología del personaje llegó ahí de casualidad por un asesinato a un candidato del cual nos culparon sabiendo que no era cierto pero todo eso hemos tenido que enfrentar Ecuador perdió su democracia hace tiempo porque no hay estado de derecho la prensa no informa sino que manipula hasta asesinaron un candidato 11 días antes de las elecciones nos culparon ahora se conoce que siempre supieron quienes eran los responsables y permitieron que nos culpen para hacernos perder las elecciones pero en todo caso llegó de casualidad absolutamente impreparado es un término latinoamericano en España no tienen esa palabra impreparado improvisado con una psicología muy especial narcisista egocentrista caprichoso soberbio malo persigue a la gente tiene problemas familiares muy graves acaba de ocurrir un escándalo en enero en España denunciado por un medio español de derecha que se fue de farra en el carro del rey bebe demasiado empezó a repartir dinero entonces tienen que analizar la psicología del personaje entender que si no hay respuestas fuertes este tipo puede causar un daño mucho mayor todavía en todo caso otra reflexión si me permiten ha habido el rechazo unánime de la comunidad internacional algunos países con comunicados más contundentes que otros pero ojalá esto no se ideologice esto va más allá de izquierda a derecha esto atenta a los principios civilizatorios principios como la inviolabilidad de la sed diplomática principios como lo sagrado del asilo político ojalá la derecha sobre todo la extrema derecha europea no ideologice también esto y como es contra un movimiento de izquierda un vicepresidente de izquierda está bien que lo maten en vida hay cosas que van mucho más allá de la ideología si tenemos algo de decencia política bueno ya lo hemos dicho mencionado por ejemplo el retiro de los embajadores declaraciones mucho más fuertes acciones jurídicas tribunal internacional pero tribunal penal de la AIA también aquí ha habido secuestro y por supuesto activar la clausura democrática del convenio con la unión europea que empieza por si acaso con la solución de controversias tiene oportunidad de rectificar esto Novoa que es el principal exportador de bananero de Europa he hecho ese paso pero cualquier consecuencia que al posteriori se dé va a ser culpa directa de este señor si no rectifica gracias a ustedes gracias Manuel gracias al Europarlamento un abrazo a todas y a todos gracias por preocuparse de mi país que claro que ha sido el expresidente Rafael Correa en esa exposición persecución solo ha sido persecución está solicitando el salvoconducto a las instancias internacionales para que Jorge que ya es asilado político mexicano y por tanto es mexicano en este momento de inmediato DEA y todas esas cosas que andan atrás lo lleven hasta México y lo pongan a buen recaudo porque aquí corre mucho peligro no se olvide de suscribirse y darle like suscríbase a nuestro canal de YouTube como Hechos Ecuador Noticias active la campanilla y en Facebook como Hechos Ecuador comparta y dele me gusta y en Facebook Hechos Ecuador Noticias Gracias por ver el video.